Intro ¡Hola amigos! Hola amigos, que tal y bienvenidos a un nuevo video de Alejo a sus amigos, no creo que estaría conseguido un nuevo video de otras cosas Hoy es martes 12 de septiembre y para eso son otras cosas Como pueden ver, pueden subir videos puntualmente sobre Minecraft, episodios y muchos más Hoy es así, podemos eliminar este video para saber si salió mal o no Para saber si salió mal o no Y si quieren saber Pero este video salió mal todo el día, así que es bueno, ahora no pueden estar resentidos Nunca no volveré a tener algunas cosas Así que es bueno, ahora no tendré que ver esto, ahora no pueden saber que hagan unas cosas Así que es bueno, ahora tenemos una nueva nota especial Tenemos aquí a nuevas especies, tenemos aquí a las nuevas, a los tiquis Necroductería que estamos aquí, no, una nueva nota Así que es bueno, ahora no tendré que Ahora tendré que ver esto, necroductería Así que es bueno Así que es bueno Así que es bueno, ahora tendré que poner una nota en la duda de la historia Vamos a poner No, que voy a anotar ahora para los suscriptores Tengo idea Tú eres mi mejor amigo No puede ser Lo que le he hecho es nosotros Pero no sé que voy a anotar en esta esquina Señorito Haces Uy, haces muy bueno El video Eso es una buena idea, pero Ahí voy a anotarla Voy a anotar otra cosa Señorito Tú eres el mejor No, no hay idea, pero Y el último Nibito Te amamos Eso no importa, pero Espero que nos salga el pecado Bueno, ahora lo de Héctor No va a salir No va a salir nuevo Néstor Gamer El campeón Del youtuber Es una buena idea, pero Pero es el maestro Héctor Gamer Pultimamente Es el maestro Y pueden concluirse que está feliz Porque Héctor Pultimamente está feliz Maldito Haces Bueno, ahora Vamos a ir acá A ver Héctor Te felicito Te felicito No puede ser Héctor Gamer Te amamos Y pongo una X Es una buena idea, pero A mí no me gusta, pero No se me importa A mí no me gusta Me pongo Me pongo Una Y Una Y así Así no era Que se pone ahí Así Ahí está Ahí está Se pone Con estas teclas Pultimamente se puede poner la Y Con esta flecha arriba Y después se pone En Mira, ahí Sí, como puede ver En tu teclado No sé En tu teclado Pultimamente Lo que tienes que hacer Es poner una flechita Para arriba Tienes que poner una flechita Para arriba En tu teclado Y se pone En una En una En un tecladito De la Y Se pone una Y En mi dedo Lo que te gustaría Mira mi dedo Es la Y ¿No? No importa Bueno, así que Bueno, ahora Vamos a poner En una notita Otra nota ¿Quién sigue? Edson Falto Edson Ahora falto Edson El Snivy Es un Pony No hay idea Pero Brozni Snivy Se transforma En Pony No hay idea No hay idea Pero Pero Ese Pony Es hombre Lo que Como se olvidaría Snivy Se viene De Pony No hay idea Pero Esa imagen Es el Es el Pony Snivy Es el Pony Lo que Como se olvidaría Que puso esta imagen Así que Bueno Snivy Es hombre Pero Snivy Es hombre Pero Era Pony El Pony Quiere decir Es Porque Es Porque Es Porque Es Hombre Bien Así que Es bueno No hay nada que hacer Te felicitamos Te felicitamos No hay idea Pero Quiero ser mejor Así que Es en bueno Ahora la última Un momento Es en bueno Así que Es en bueno Te amo Seminobre Seminobre Que 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 Dicula que es Juegas Muy Bien Bien En T 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 No 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 Esa No Esa No Tú Eres A Mejor T 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 No, no, no se nos hace el Everest Y luego Te amamos Por mí Ah, no importa Te felicitamos Por ti, no importa Bueno amigos, esto fue todo por hoy Ya habría gustado el video No sé qué estáis pensando, pero Pero Diego, la cabra Me quiso llegar a 430 Suscriptores Me crece de mi vida y me perdí un ratito Cuando Diego, obviamente me ganó El Diego, obviamente Me ganó, que son 430 suscriptores Y con lo que más odiaría, a mí no me ganas El Diego, oportunamente Es el ganador Y tendré que desuscribirlo Porque yo Porque el Diego no va mal Así que bueno, espero que os haya gustado el video Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!